Me siento tan daño, me siento tan slaño El camino dos veces, dos años, así que lo sienta así En el suelo de estos días, así en las noches Y en el de mis sueños, así que tú no pasas a la vida Ya se robaste el mismo que contigo se fue el sentido De la vida que robaste, si no se hizo ser el mayor Yo no sé, te lo ganas de decirte Lo nuevo que me ha pasado Yo no sé, te lo ganas de sentirte Tu presencia en este mundo, que robaste el futuro de la vida Yo no sé, te lo ganas de sentirte 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 Mi orgullo se ha crevado La divina no sobrevive Mi orgullo se ha crevado Mi orgullo se ha crevado La divina no sobrevive Mi orgullo se ha crevado En tu vida, con el mundo No sobrevive statistical Si no se lo ganas de sentirte Es lo mejor que me ha pasado Lo mejor que he sufrido Pero acabas de sentirte Tu presencia en este mundo Que robaste mi futuro de la vida No sé qué No sé qué No sé qué